Braster Nuevo parkour Difícil puede ser A ver te lo voy a decir yo ahora mismo Se llama parkour nas nubens ¿Nas nubens? Osea que va por las nubes Interesante, interesante Ehhh Dos, si hay que ir de frente contra esa Supongo, vamos Seras hijo put Me has tirado con tu ombligo Braster La madre ¡HALLA! ¿Qué haces? Madre mía tu Estoy pilladisimo Me ha llevado a china esto eh Dice ALLA No, no, hazlo, hazlo rápido Muy buena hora este Buenisima compañero Adios tu Escucha, escucha Te puedes coger el punto si quieres sin hacer nada eh Ya, ya, lo se, lo se Escuchame, me suena este puto parkour tío No, hicimos uno muy parecido Vale, vale Hicimos uno muy, muy parecido Podremos cogernos el punto Joder, ya ves que si puedes Ya lo he cogido Puedes de sobra tu Ay, 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 ay Allá me hace tío Te lo puedes coger de sobra el punto eh No me quedan ya tío No me quedan ya No me quedan ya Vale Que buena esa tú Que buena ahí, me he chocado con el Con la bujía tú Con la bujía tú de un bidón What, que haces Me has jodido todo el parkour raster Estoy quemándome vivo hijo Estoy en la droga tú Cómo he pasado esta mierda así de rápido Me he caído tú No sé qué cojones has hecho Pero parecías el motorista fantasma tú No, no puedo, tengo que, tengo que bajarme tú Bueno, mejor me bajo Mejor me bajo luego si eso Se parte la polla el hijo puta Vale, vale, lo he conseguido ¿Esto es en moto o andando braster? No lo sé Qué hijo de... Te ha puesto un turbo Oh, sí Pero he caído vivo tío No sé cómo No tío, no Hay que hacerlo más rápido ¿Cómo te has hecho de los ringurrangos tío? Pues con la moto Joder tío, me has explotado esto Me has jodido la vida, eh Es que yo no quería un placer Me has jodido la puta vida Espérame o te meo un tiro con un franco tú Te espero Me has jodido la puta vida Te espero aquí en la finura Es que me choco ahora con el borde Míralo, me caigo otra vez Es que ahora está roto, no sé por dónde pasar Asqueroso de mierda Míralo, me caigo otra vez Mi perra, tío, está aquí conmigo Diciendo este humano de qué cojones se ríe Ay, qué bueno tío Ahí, cuidado, cuidado, cuidado Bien, Fargan, bien Yo eso lo he hecho en moto, pero voy a hacerla andando Más fácil Sí, pero ¿cómo lo has hecho en moto? Pues... torciéndola y así Y de otra forma Y al lado Cuidado de no pasarte Tranquilo ya me he pasado No hace falta que me lo digas Me he pasado ya Me he pasado ya Lo voy a hacer andando, eh Hazlo andando Porque me has jodido aquí la vida, entonces... Espérate, me pego una hostia tú No te veo Ah, vale, ya sí que te veo ¿Me ves o qué? Sí, sí, te veo La hormiguilla La hormiga verde soy tú En vez de linterna verde soy la hormiga atómica, tú verde La hormiga verde, eh Mezcla entre... Entre verde y verde Mezcla entre hormiga y linterna verde A que se me va el ascensor, tú Cuidado, eh El turbo ahí Cuidado Para, para, quieto, 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 quieto Ya, ya Ahora No, tío Ascensores de mierda de estos No, no, no No tiene nada A ver, son fáciles Lo malo sería que te cayese aquí Madre mía, tú Madre mía, tú Madre mía Escúchame, Fargan Atento a esto Al... Al... Ponerte por primera vez En el... En la finura Sí Tienes que ir apuntando Porque si no te vas a caer Porque es que como que se tropieza un poco Sí, como que le da un vahío, ¿no? Sí, le da un vahío Un vahío Un vahío Un vahío Y un golfo Que dices tú, eh Pues en vez de una bahía, pues... Que se iba a la bahía, madre mía, madre mía Anda, ¿y qué dices tú? Si tú deliras Vale Vale, lo llevo bien Esto... Es que yo sabía ¡Te la debía! ¡Te la debía! ¡Te la debía! ¡Todo el mundo sabe que te debía una! ¡Casi! ¡Hostia! ¡Pero tío! ¡Mira dónde aparezco yo ahora! Hazlo andando, andando, andando And... Andando, andando Andando Venga, y yo te... Y ya te espero aquí, ¿vale? Andando, andando Te espero... ¡No, no, no! ¡Te espero aquí lo hacemos juntos! Mira, me has dejado medio muerto Braster, hijo Jódete Te ha tragado un bidón Braster Me cago en tu santísima Su madre es una santa Pero tú un hijo puta Eso es verdad, tío Qué cabrón soy, eh Vale, vamos Lo tienes A ver si eso es fácil Ahora... Ahora del tirón al este Saltito Ahí, ahí lo llevas, ahí lo llevas No, 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 no No lo hagas saltando No, hazla andando ¿Qué es eso? ¡Braster! ¡Braster! ¿Qué cojones has hecho con el micro? A ver... ¿Nosferatu eres tú? ¿Nosferatu? ¡Socorro! La niña de la curva, tú Ha poseído a Braster, no me lo creo La niña de la curva ha poseído a Braster O sea, no sé qué cojones habrán escuchado los suscriptores, tío Que han escuchado los suscriptores Como hayan escuchado lo mismo que yo Están muertos Están... Están todos los suscriptores muertos ahora mismo, Braster Hemos matado a 80.000 personas, Braster En un momento, tú Tío ¡Ay, Dios! Llorando de risa estoy, tío Tío, lo que no nos pase a nosotros, tío No nos pasa a nadie, tío Esto es increíble, tú ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esto es puto increíble, tú ¡Ay, Dios! ¡Qué risa, tío! Ha entrado en la llamada de la curva y nosferatu, tú, a la vez, juntos ¡Qué risa! Increíble Cállate Madre mía No paso de llorar, tío Madre mía, tú Increíble ¡Oh, Braster, ven, que te estoy esperando! ¡Es un muerto! Madre mía, tú Madre mía, tú Está muertos todos, tú! No hay nadie viendo el vídeo ahora mismo, eh? Estamos solos, tú! Creo que en la mes que van a reír Sí, sí, es que lo que nos pasa a nosotros, tío Es que lo que no nos pasa a nosotros Es que si tú te escucharas Como te he escuchado yo ¿Y yo? ¿Cómo te he escuchado a ti, tú? No, no, si ya Vale, Blaster, ¿cómo has saltado esto? ¿Un saltito normal? Sí, sí, un salto normalico Ay, qué bueno, tío Que me apunta, te apunta a ti, tío ¿Fargan? Espera, espera, espera Vale, vale A la puta me he ido, hijo Tío, aparezco en China, Chao, tú El karma, tío Aparezco en China, Chao, tú Espérate, otra, me ha tragado el este, tú Me ha tragado Me ha tragado la tierra otra vez, eh Me duele la puta barriga, tío De reírme Madre mía, tú Increíble Dios mío, qué bueno, tío De verdad Yo creo que es la primera vez que lloro de risa, tío Grabando un vídeo No, no, es que sí ¡Joder! Ya hicimos una carrera con ese salto, eh Con un salto muy similar a ese Sí, sí, lo hicimos, lo hicimos Vale, venga, 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 venga Salto Salto, perfecto Saltamos por aquí Perfecto Venga, todo el tirón Salto por aquí Paramos Esto me lo sé de memoria ya, ¿sabes? Vale Me estoy pasando yo el resto, eh Vale ¡Hostias! ¡Qué cabrón! ¿Qué pasa? Bueno, se puede hacer fácil Vale Las ruedas blancas y rojas, ¿te acuerdas? Sí Pues... Vale Han vuelto Vuelven las ruedas blancas y rojas Vale Otra vez en lo naranja estoy Otra vez, venga, vale Yo me lo estoy pasando, eh Vale Porque es fácil, la verdad ¿Eso ya es fácil o qué? Sí, es fácil Tío, pues a ver si consigo pasarme esto, tío Y coger el otro mundo Bueno, es fácil Sí, sí, es fácil, es fácil Ah, hostia, una televisión No, 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 no No te creo, no te creo Vale Qué hijo puta, qué hijo puta Ha hecho la trampa, tío Qué hijo puta Y qué hijo puta, tío Vale, esto va recto No puedo ir recto Tengo que ir hacia allá Qué hijo puta, tío A ver Yo lo que hago es Apuntar un poco más para la derecha Donde quiero saltar Vale, lo he hecho Quieto, por favor Quieto, 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 quieto Vale, lo he hecho Voy a ir apuntando ya Porque ya sí que no me fío de esto Estoy contigo, Fargan Vamos Venga, venga, venga Me lo paso, me lo paso Apunta, apunta Y por favor Pásatelo ya Estoy, estoy en ello Vale Venga, vamos Vale, ahora esto Cuidado Porque esto es difícil Vale, déjame ir primero ¿Seguro? Sí Vale Ese es el más difícil Para mi gusto Ese De ahí Porque tienes que saltar Vale Hostias, qué bien Venga Vale Para mí el difícil es esto A ver Vale, quieto, quieto A ver ¿Cuál? Este Es el que me he caído antes Ese es difícil ¿Cómo lo has hecho? Pues tienes que apuntar hacia él Y saltar No, apuntar no Porque da voltereta No, pero sin Hostia Mira, Farga Vale Así Apunta Dejate apuntar Y salta Vale Dime que lo paso Lo tienes ya el punto Salta ese y tienes el punto Vale Te has pasado ya el punto Vale Vamos, joder Increíble ¿A esto es andando o cómo? Increíble ¿Eh? ¿Andando? Sí, sí, sí Quieto, quieto Claro, es andando Porque mira esto ¿Sabes? A ver cómo cojones va a pasar Joder, ya me he caído, tío Es que no He tocado el árbol y me he caído ¿En serio, tío? Sí, sí Venga, venga, aquí anda Esto para mí es lo más chungo De todo ¿El qué? Esto ¿No ves? Ahí me caigo siempre, siempre Se resbala, se resbala Siempre, siempre, siempre Vale Me ha pasado lo mismo Siempre, siempre Se me resbala siempre, tío Me ha pasado lo mismo No sé cómo No sé cómo se hace A ver Joder He querido ir saltando tú Y he muerto por saltar Lo raro es que no sé Por qué no se queda ahí ¿Sabes? Ah, vale Mira, ya está Joder No voy a saltar ya, tío No voy a saltar ya Porque quiero pasarme lo rápido ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Explícame, espérame, espérame Vale, vale Te espero aquí Te espero aquí Es como que Aquí donde estoy apuntando ¿Sí? Tienes que pasar por el medio De las dos ramas, tío Pero apuntando a la piedra ¿Sabes lo que te digo? Y aquí Así Así ¿Cómo por el medio de las dos ramas, cabrón? Sí, sí Por el medio Se me tira para abajo A ver, espérate Voy a reiniciar Para explicártelo Pero paso a paso Vamos lentos Vamos juntos Voy a ir hasta ahí No, no, no Espera, espera Ah, vale Ves tú, ves tú Paso yo Paso yo, mira A ver Ojeto, manolete Joder Espérate que me he caído, tú Espérate ¿En serio te has caído, tío? Me has roto la rama Me has roto la rama en la que estaba apoyado Y entonces Lo que tengo que hacer Es meterme Entre las dos ramas Estas Pues parece que es más chungo, eh De lo que parece Sí, pero es que antes no he hecho la primera ¿Y si rompemos esa rama? No se puede No se puede romper la rama, tío Vale, yo ya sé lo que hay que hacer, tío ¿Qué hay que hacer? Saltar Así, perfecto Muy bien Bravo, un aplauso De puta madre, oye De puta madre Joder Si es que hay una bugada de motos, tú Estoy apareciendo moto encima de moto, tú Tío, es que se cae solo Ya te he visto Se cae solo, tío ¿Lo has visto? Sí Vamos más rápido, Fargan Menos mal que por lo menos aquí un punto ¿Te imaginas que el punto estuviera más lejos de esto? Es que el siguiente punto está tomado por culo Que lo sepas Te cae Se cae, se cae, se cae Se cae solo, tío Se cae solo Sí, sí Es como que se impulsa y se cae Se resbala, se resbala Se resbala solo, tío No sé cómo se pasa eso De verdad Qué puto hater el chaval de esta carrera, eh Es un hater, eh Porque no puedes, esto no puedes romperlo, ¿no? Que no, que no No des tiros porque me va a pegar a mí una hostia Que te van a enterar Nada, ¿no? Espérate Voy a intentar una cosa Creo que ya sé cómo pasarlo Así, perfecto ¿Qué te ha parecido, braster? ¿Te ha gustado? De puta madre, tío Ah, mira, mira Sí, sí, sí Tenía razón Tenía razón ¿Sí? Tenía razón Es por esa rama, tío Vale, pues dime cómo ahora Y ya Subiendo esa rama ¿Cómo la subes? Subiéndola O sea, esa, esa, esa ¿Ves, ves, ves? Ahí, 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 ahí ¿Y ahora cómo subo? Ahí Vale, vale, vale Perfecto, cuidado, cuidado, cuidado Espera, 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 espera Esta rama, esta rama Me la está jodiendo la vida, ¿eh? Vale, quieto Tienes que ir apuntando Y... Es que, es que Qué hijo de puta, ¿eh, tío? Vale, vale, vale Lo he conseguido Madre mía, tú Qué cabrón, tío El que ha hecho esta carrera Vale Fargan Lento Lento Por tu vida, tío Sí, sí Tú tira, tira, tira Vale Sigue No te caigas, no te caigas ahí Por favor, dime que no te caigas ahí No, hombre, aquí no Vale Vamos Vale Vamos, que lo conseguimos Que solo llevamos 30 minutos Vale Tira, tú Yo he hecho una cortinilla de estrellas, ¿eh? Ya te lo digo Sí, ¿no? Sí Sí, yo voy a hacer unas cuantas también Sí Vale Aquí pasa primero uno Y después otro Sí, sí, mejor Fácil Llega hasta el final, ¿no? Sí No tienes que saltar ni nada Solo corre Corre ya Corre, 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 corre Vale, bien Vamos Vale ¿Dónde está el punto, tío? El punto está tomado por culo El punto Espérate, espérate Cuando pasemos esto Vamos a ver dónde está el punto O sea, eso tienes que subirte ahí, ¿no? Tienes que saltar Un pequeño salto Ah, vale, vale, vale Voy a esperar a que pase Voy a esperar a que pase Que si no, me mata Vale, el punto está ahí Lo tenemos ya a la vista, tío Venga, vamos Vale No, no, no Quieto, quieto, quieto Vale, ahí, exactamente Eso es lo difícil, ¿eh? Vale, no, no Yo me quedo aquí Uf Yo me quedo aquí ¡Hala! ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Qué hace, Braster? Te piso Uf Uf ¡No! ¡No! Es Flipante Bueno, pero como ya sé cómo se pasa eso Voy rápido, tranquilo Pero, ¿a qué te has dado cuenta De que tu personaje salta tarde? Es que le he dado una vez al cuadrado Simplemente me ha saltado lo anterior Y me ha saltado eso, ¿sabes? Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé O sea, yo flipo, tío Lo sé, lo sé Joder Otra vez en el puto árbol de los fenáctulos Le voy a coger un odio a tú Que no puedo con él Otra vez en el puto árbol de los feratu Hostia, qué hijo puta, tío Qué hijo puta ¿Has caído? No, pero... ¡Hostia! Qué difícil Esa zona es difícil, ¿eh? Me he pensado Yo quiero una televisión esto, tío Hay una zona difícil, Fargan Yo ya tengo el punto aquí, ¿eh? Vale O sea, ¿la has cogido el punto? No Pero lo tengo aquí O sea, pero lo vas a coger, ¿no? Sí, lo he cogido ya Vale Vale Yo voy a hacer ahora mismo Estoy en los autobuses Esto es fácil en realidad ya Bueno, lo difícil es eso Lo que hemos visto Joder, nos hemos quedado Vale Vale Vamos, 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 vamos Cuando llegue aquí Te voy a hacer yo esto, ¿vale? Para que veas cómo lo hago Porque es bastante difícil y chungo ¿Vale? Vale Vale Vale, vale, vale Vale Vale, ya estoy aquí Te veo Voy a pasar el primer ascensor Tengo un hambre que da calambre, hijo Sí, sí Es que Es que llevamos toda la mañana, ¿sabes? Llevamos toda la puta mañana Yo no he desayunado He tomado solo un zumito Llevamos toda la mañana Para hacer los parkour O sea, esto está siendo ya increíble, tío Tenemos que decir a los suscriptores Que a ver qué le parece Si lo hacemos también esto en directo, ¿sabes? Sí, sí, sí Vamos a hacerlo en directo Cuidado, Fargan, por tu vida Vale, ya lo he saltado despacito Vale, por tu vida Vale, ahora esto es lo que me preocupa Que ya no sé qué hacer Bueno, sí sé lo que hacer Todo recto, ya está Así, ya está Cuidado Aquí Apunta ahí, tío Vale, estoy recto Está recto, pues salta Sin apuntar Pero luego apunto cuando salte, ¿no? Vale, salta Quedate de pie en eso Tú que veas que está recto Ahí Vale, voy apuntando Bueno, ahí eso hazlo tú como tú quieras Yo ahí apunto siempre Bueno, voy a apuntar, no me jodas No me la juego ya No me la juego ya, dice No me la juego ni de coña, tú Vale, ya estoy aquí ¿Esto es todo invisible o cómo va? Es invisible Pero al final tienes que saltar Mira, espérate Voy yo para el final, ¿vale? No, no, voy a ir por el borde Vale Vale, ahí Vale, perfecto No voy a saltar Sigue el borde Este que has hecho Sí, sí Vale Así Vale Prefiero ir por el borde que saltar tú Que me caigo Seguro Vale Salta el primer cartón ¿Vale? No, no, es que saltar no puede No puede saltar una distancia tan grande A ver, dime Vale Salta el primer cartón Primer cartón saltado Vale ¿Ves el siguiente cartón? Sí Vale, pues mira Tienes que hacer desde aquí Hasta aquí ¿Me entiendes lo que te digo? No recto Sino de aquí De donde estás tú A donde estoy yo Así Praster, quédate ahí Quédate ahí Quédate donde estás ¿Vale? No, no, no quédate Ah, vale Para que me empuje Sí, para que te empuje Y tú haces de tope ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, vale ¿Y si te caes tú qué? No creo Venga, va Salta Perfecto Vale, y ahora Ahora pues Ahora lo mismo Saltar, ¿no? Eh, pues lleva cuidado ahí Lleva cuidado Porque ¿Y cómo cojones lo has hecho? Tú, salta Vale, lo he hecho ¿Lo has hecho? Vale Pues a lo he hecho pecho Vale, perfecto Cuidado, eh Cuidado No la jodas Cuidado que aquí hay un saltico pequeño, eh Tú, ve despacio Con calma Vale Es verdad Qué puto parkour, tío Vale Y ahí, salta ¡Vamos! ¡Uh! Qué tenso, tío Qué tensión Esto ya no lo he hecho Muchísima tensión, tío Muchísima tensión En el ambiente, eh Hay mucha tensión aquí En el ambiente En el partido De Braster y Fargan Y me he caído Me he pegado una hostia Qué feliz El carro de Manolo Escobar, tío Es que Me lo voy a pasar ¡Ah! Me lo voy a pasar en moto, tío Ya está ¿Qué te va a pasar en moto eso? Ya ves Venga, va Vamos a pasárnoslo en moto Ya ves que me lo paso en moto, tú ¿Cuántos carros de Manolo Escobar Nos hemos pasado en moto? Tres Buqueado ahora Nada Que esto Es una Tocapelotas Que flipas, tú Vale Cuidado Es que No Bájate de la moto, tío ¿Por qué? Yo me bajaría de la moto, eh Porque Hay electricidad Y... Y esto Si es que yo creo Yo creo que esto está hecho para hacerlo en moto Yo creo que no Porque aquí como saltan en moto ¡Joder, tío! De verdad ¡Qué puto asco! Ahora me tira un bidón, tío ¡No! ¡Bien! Me quedo aquí ¡Bien! Me ha dado la electricidad Al final Fargan ¿Fargan? Dime, dime Soy concentradísimo Tío, no, no No me dejes de hablar Que creo que se me ha caído el Skype o algo No, tranquilo Estoy vivo Estoy aquí contigo Por mí ya estoy muerto Vale No, tío No te creo Vale Estoy aquí ¿Has dejado la moto aquí, cabrón? Sí ¡Qué hostia me acabo de dar, hijo! Tu moto casi me tira ¡Oh! Tengo el punto, Fargan Vale Tengo el punto, tío Yo estoy donde has dejado tu lamotito Tengo el punto, tío Por favor, dime que no te van a dar la corriente ¿Qué corriente, tú? La electricidad No me jodas, tío Que la electricidad también es un punto débil, tío El truco de la electricidad Es apuntar un poco más para la derecha El truco de la electricidad es en realidad apuntar con el francotirador Verás Como te caigas, tío Yo me muero ya, eh El truco de la electricidad en teoría es apuntar así Es este Puta madre, vamos, vamos Vale Perfecto Fargan, si tienes mala suerte Si tienes mala suerte El truco de la electricidad Aquí te vas a caer Si tengo mala suerte me voy a caer Si tienes mala suerte aquí te vas a caer Pues yo tengo mala suerte, que lo sepas Te tienes que austear, te tienes que austear básicamente No te puedes dejar caer Porque hay un espacio entre... Si te dejas caer O a lo mejor haciendo... O rulando o algo de eso O sí, sí te puedes dejar caer, no lo sé Cuando llegues al final del azul Si Eh, pues ya me dices Por cierto, son 7.19 que tenemos que pillar, ¿sabes? Bueno No me lo creo, tío No te creo, Fargan, no te creo No me lo creo, tío No me lo creo, tío No me lo creo, tío Con lo fácil que es, tío Las finuras Las finuras me las hago yo con el pene Ya, tío Eso es lo que se me da mal a mí, tío Las putas finuras, tío Pero creo que lo peor es por ir apuntando, tío Creo que es por ir apuntando Escucha, escucha, escucha Mi personaje se ha bugueado, tío Iba andando por el aire un rato Y yo echándolo para la derecha Y no he hecho nada ¿Cuántos puntos dices que quedan, Braster? Mucho Quedan demasiados, eh Pero ya serán más fáciles Serán fáciles Serán fáciles Eh, 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 eh Se me buguea el este, tío Se me buguea el este, tío Oye, Braster ¿Tú vas guardando todos los pargos que estamos jugando? Sí Vale, vale Por hacer directos, ¿no? Sí Sí, sí Tranquilo Que sí Tengo el siguiente punto, Farga Hay que tirarse para abajo, tío En serio Voy a, voy a investigar Vale Vale, y esto lo has hecho a pie, eh Así que voy a bajarme No te creo Vale Se suicidó Sí, sí Uy Vale 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 Creo que voy a caer en el punto Vale Voy, voy a la electricidad otra vez, eh Yo te diría que voy a caer en el punto Pero Pero no Vale Voy a la electricidad Vale Eh Espérate que voy a verte No te caigas, tío No te caigas Ya está, ya lo he hecho Perfecto No te caigas en lo siguiente, Farga Yo no voy a verte No voy a verte Porque cada vez que te veo Siempre Siempre la cagamos Sí, sí Venga, podemos Pero es que quiero hacer esto contigo Porque me mola Vale Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Y voy a pasar la finura a mi estilo, tío Como lo hago en los En los de Arrum Vale, sí Hazlo como te sacas la punta del pene Pero Sí, lo voy a hacer como los hago en los de Arrum, tío Que me sale mejor Y no apunto, tío Vale Ahí va Ahí va Ahí va Lanzate Uff Te veo Vale, vale, vale Estoy en el borde, eh ¡No! ¡Se ha ido justo, tío! No, tío He saltado mal He saltado para el otro lado Que no es He saltado para el lado Que no es ¡Vale! ¿Te lo has pasado? Sí ¿Pero has cogido el punto? No, lo tengo aquí ya, el punto Buah Bien, bien, bien Vale Yo quiero ver Si puedo llegar al sitio Ah, mira, mira No lo creo lo que acabo de pasar ¿Qué? No me creo lo que acaba de pasar ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Cómo he recuperado, chaval? ¡Oh! Tengo el punto Quiero ir allí, tío Tengo el puto punto, tío Vale Y el otro punto Lo sé El otro punto lo paso fácil, eh El otro punto Tienes que hacerlo Voy corriendo, eh A tomar por culo, tío Vale Está Vale A ver Es que me están hablando Madre mía Voy corriendo ya Espero no caerme ¿Sabes lo bueno que tiene hacer estos parkour, tío? Que la precisión, tío Del manejo del personaje Lo haces perfecto, ¿sabes? Te veo Te veo allí en un punto ¿Estás pasando la mitad del wallride? Sí De hecho estoy corriendo Lo estoy pasando corriendo De hecho lo he pasado corriendo, ¿sabes? Te he visto un... Vale, ya estoy aquí Te veo como un puntito negro, ¿sabes? Vale, ¿qué hay que hacer ahora, braster? ¿Caer en moto? No Caer andando Pero cae justo en el sitio, ¿qué? Que no quiero coger la mitad, coño O sea, caer andando Me dejo caer Sí, pero con un poquillo de carrería O sea, pega un saltito pequeño Y te lo cojo Me estoy cayendo, ¿eh? No me jodas Que hay que caer todo esto, tú Vale, no caer con el punto, ¿eh? Pues inténtalo con la moto O algo Oye, pero esto sí Hubiera sido mejor con la moto, ¿no? Yo lo he hecho andando A ver, ¿qué hace con la moto? Me voy a dejar caer con la moto Nada, con la moto es más fácil ¿Estoy seguro de eso? Joder, se me ha torcido la moto, tú Mira, hasta luego, Fargan Venga Se me ha... Iba bien en realidad Iba bien en realidad Solo que la he tocado y se me ha torcido No la toque No la toque, Fargan No la toque Vale, no la voy a tocar El punto está ahí Ahí va Ni la toco la moto, ¿eh? Estoy cayendo limpiamente No la toco, ¿eh? Manos fuera de la moto Me paso Eh... ¿Has visto cuánto...? ¿Qué me ha faltado para coger el punto? No, muy poco Tienes que... Es que tienes que coger... Si vas con la moto, muy poca carrilla Claro, no es que no voy a coger nada Voy a dejarme caer y ya está Yo me lo he cogido andando Solo tirándome Saltando y ya está Te veo, 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 te veo Un punto de la mano Ha costado, ¿eh? Ha costado muchísimo, tío Cuidado que va Ha costado muchísimo, tú Pero al final lo hemos conseguido, tío Vale, esto se hace en moto, ¿no? ¿O cómo? No, se hace andando ¿Lo de las escaleras? Sí Vale Y son muchas, ¿eh? O sea, hay que subir por las escaleras, ¿no? Son muchísimas escaleras Sí, sí Vale Todas para arriba, ¿no? Ajá Joder Cago en la puta A ver las escaleras de la muerte Vale 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 Joder, tú Me estoy pillando con todo, tío Vamos, Fargan Estoy ya, estoy ya aquí casi Vamos 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 ¡Ey, Braster! ¡Ey! ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa? No me lo creo ¿Y ahora qué hacemos? Podrían ir andando Seguir andando El punto es por aquí, ¿no? Venga, andando Vamos, Fargan, vamos Vamos, Braster ¿Por dónde ahora? Por aquí todo esto, ¿no? No, por la derecha Vale, derecha Aquí Pero esto por lo debíamos haberlo hecho en moto, ¿sabes? Hubiera sido un poquito más rápido Cállate Y este gilipollas Todas las orejas te he dado ¡Ey! ¡Ey, ilegal! ¡Parkour! Eso es lo más difícil que hemos hecho en toda la carrera ¡Ey! ¡No! El trombón, ¿no? Venga, vamos La meta La meta está aquí Vale Fargan, la meta está aquí Vamos a coger la moto Que no quiero correr más Pero si está aquí la meta Pues cogemos la moto En el punto en el que estoy no avances más Que coges la meta Vale ¿Un saltito, Braster? Venga Pero tenemos que hacer un saltito rápido Juntos Una, dos Una polla Cabrón Una polla Que vas a matar, compañero Me ponía que Fargan ha acabado en segundo lugar, chaval Ahí voy a poner primero ¡Madre mía! ¿Qué? 52 minutos, tío 52 minutos Increíble el parkour Increíble el parkour Sin palabras Chicos, reventad el botón de like Porque creo que lo merecemos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, Braster, compañero ¡Adiós!